Letanías a la Divina Misericordia Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Misericordia Divina, que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia Divina, Supremo Atributo de Dios En ti confío Misericordia Divina, Misterio e Incomprensible En ti confío Misericordia Divina, Fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia Divina, Insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad Misericordia Divina, en ti confío Misericordia Divina, Fuente de milagros y maravillas Misericordia Divinas, en ti confío Misericordia Divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia Divina, en ti confío Misericordia Divina, que baja el mundo en la persona del verbo encarnado En ti confío Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia Divina, en ti confío Misericordia Divina, en el corazón de Jesús Para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo En ti confío Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida Misericordia Divina, asombro para los ángeles Incomprensible para los santos En ti confío Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos En ti confío En ti confío Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío En ti confío Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas Misericordia Divina Misericordia Divina, remanso de corazones Misericordia Divina, remanso de corazones Misericordia Divina, que infunde esperanza Misericordia Divina, que infunde esperanza Perdida ya, toda esperanza En ti confío Misericordia Divina, que infunde esperanza Agotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en los momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sientemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Amén.